No nos cansaremos de repetir, queridos amigos de la Hora de la Verdad, que la seguridad es el valor jurídico fundante. Es el cimiento sobre el que se edifica una sociedad y sobre el que descansan todos los demás valores que conforman el plexo jurídico, el plexo ontológico, es decir, la manera de ser del derecho de la sociedad, la seguridad, valor jurídico fundante. Y la seguridad está faltando. La paz total es una simple expresión, ni siquiera una frase, porque es una expresión. La paz total. La gente se siente insegura, la gente se siente intranquila. Lo decía hace un momento el doctor Alejandro Corrales que hay lugares cafeteros en Colombia donde la gente no va tranquilo. En Cauca, Nariño, en el norte de Colombia, no hay tranquilidad en el campo cafetero porque no hay tranquilidad en ninguna parte del país. Los bandidos se están tomando la república y aquí nos tenemos que hacer una pregunta otra vez, por enésima vez. ¿Son compatibles la seguridad y la cocaína? La cocaína es el combustible que alimenta todas las guerras. Es el principio de todas las disputas. Hoy, en esta mañana, no tenemos noticias nuevas que darles sobre lo que sucede en el nordeste antioqueño. La gente insegura, encerrada en sus casas, prácticamente secuestrada en sus hogares. Eso es lo que se está viviendo. Y en cuántos lugares del país viene lo mismo. La inseguridad. Inseguridad a todos los niveles. Hemos hablado y seguiremos hablando del tema de Emerald Energy, gigantesca compañía china que tenía en Colombia una exploración petrolera que fue atacada por, nunca se sabe la cifra, 5, 6 o 7 mil supuestos campesinos que en la verdad eran guerrilleros de las FARC. Que hicieron lo que les dio la gana. Destruyeron las instalaciones y, obviamente, condujeron a lo que será inevitable, el fin de ese proyecto petrolero y la salida del país de una compañía como la compañía china, dueña de Emerald Energy, que es una de las compañías más importantes del mundo. Dicen que es la compañía número 31 en la lista Forbes. La inseguridad causa todas esas dificultades. No se puede vivir si no estamos seguros. La seguridad es el valor fundante. Digámoslo una y otra vez. La paz total de la que habla el presidente Petro una y otra vez es que está buscando la paz total. Con cocaína no hay paz total, presidente. La cocaína es el comienzo del desorden, es el comienzo de todas las luchas, es el principio de todas las violencias. La cocaína. Pero bueno, no hay manera de convencer al gobierno nacional de que son incompatibles la seguridad, es decir, lo que él llama la paz total. A su manera y la cocaína que él no solamente no combate, sino que al parecer impulsa con sus actuaciones pidiendo que no sea combatida, diciendo que esa es una guerra perdida, que no hay nada que hacer en la lucha contra la cocaína, que entonces dejémosla en paz. ¿Cuánta cocaína sembrada tenemos en Colombia en este momento? Nadie lo sabe. Nadie ha querido repetir el tema. Solo que ya en el Congreso de los Estados Unidos hay evidente malestar con respecto a la política antidrogas de Colombia. Es noticia del día. Es noticia del día. Es noticia de hoy. ¿Por qué? Porque los americanos están sintiendo más cocaína en su perruño, combinada con el fentanilo, que es una combinación letal, atroz, patídica. Y entonces están reaccionando y se están preguntando qué está sucediendo con los fondos que suministra el erario del gobierno de los Estados Unidos para combatir la coca, la cocaína en Colombia. La seguridad, señores. La seguridad es valor fundante. Sin eso no hay nada. No hay desarrollo empresarial. No hay tranquilidad. No hay bienestar. No hay nada. Y por todas partes tenemos noticias de inseguridad. De actos de violencia aquí y allá. En el Catatumbo atacan cinco veces el Banco Agrario. Nadie se inmuta. El mismo Banco Agrario no protesta. Está en silencio. Pero esas cosas están ocurriendo aquí y allá y acuyá. La paz total no llega. La inseguridad es rampante. Lo que significa que la vida del país es prácticamente imposible porque, repitámoslo otra vez, la seguridad es valor fundante y en medio de una situación de inseguridad general no hay nada que prospere. Ni la paz, ni el orden, ni nada prospera cuando hay inseguridad. Y la hay, y la hay porque simplemente se está alimentando y se está dejando de combatir el elemento productor de todas las formas de inseguridad en Colombia. En todos los municipios de Colombia hay ollas de microtráfico. En todos. Nos estamos convirtiendo en grandes consumidores de cocaína. ¡Qué horror! El principal problema de Colombia está ahí. Y esa es la clave para la inseguridad. Para la inseguridad total, para la inseguridad absoluta. En los campos y en las ciudades de Colombia lo que tenemos es inseguridad. Nos falta el valor fundante. Nos faltan los cimientos y carente de cimientos no hay edificio que se soporte. Ojalá lo entienda en algún momento el gobierno. Y ojalá entienda que la clave de la seguridad para los colombianos es la desaparición, el combate, la lucha, la limitación o la eliminación de los cultivos de coca y de la producción de clorhidrato de cocaína. Ojalá lo entienda algún día este gobierno. La manera que fue gran noticia, noticia negativa, la caída del Credit Suisse, las acciones quedaron valiendo prácticamente nada. Ahora es noticia que el Banco Central de Suiza anuncia o anunció que le dará al Credit Suisse todo el respaldo que sea necesario si llegare a un punto de iliquidez. Eso ha recompuesto las bolsas en el mundo. Ha tranquilizado los mercados. Ha tranquilizado el valor de los bancos. Sigue habiendo problemas, pero problemas mucho menores porque lo del Credit Suisse era una bomba atómica que desactivó el gobierno de Suiza, el Banco Central de Suiza, en un acto que no tiene antecedentes diciendo que respaldaría la liquidez del Credit Suisse. Tranquilidad pues en las bolsas, tendencia al alza, un panorama completamente distinto desde la declaración que hizo el Banco Central de Suiza en favor del Credit Suisse. Los candidatos republicanos a la presidencia de los Estados Unidos no apoyarían a Ucrania. Es lo que se está diciendo, que ni Trump ni el actual gobernador de la Florida estarían de acuerdo en apoyar a Ucrania, en continuar el apoyo gigantesco que los Estados Unidos le están dando a Ucrania con dinero y con armas. Es una noticia supremamente preocupante. Despidos masivos en meta. Hablan de 10.000 despidos masivos. Ecuador y Argentina echaron respectivamente a sus embajadores por cuenta de una mujer que estaba una antigua servidora del gobierno de Correa, que estaba en la delegación argentina o en la embajada argentina y se fugó tranquilamente y eso ha puesto los pelos de punta a los representantes diplomáticos de Argentina y Ecuador. Hay algo muy parecido a un rompimiento de relaciones. Argentina y también Colombia han perdido credibilidad financiera. Eso supone que aumenta el riesgo país. Eso supone que aumentan los costos de los bonos. A Colombia le cuesta más financiarse. La gente no le cree al gobierno de Petro. Y no le creen los que tienen la palabra definitiva, los que ponen el dinero. Entonces las financieras internacionales que tenían títulos TES los vendieron. Han salido en Colombia a comprarlos. No se habla mucho del tema. A comprarlos rapidito para que el escándalo no fuera mayor. Pero la situación es muy delicada y la situación de Argentina lo es igualmente. Una noticia casi increíble. Las Islas Seychelles en el Pacífico son casi un paraíso. Pues ese paraíso está lleno de heroína. El 10% de la población es adicta a la heroína en las Islas Seychelles. Decíamos que las acciones de los bancos europeos habían caído en el día de ayer. En esta mañana amanecen mucho más tranquilos después de las declaraciones del Banco Central de Suiza con respecto a la liquidez que le darían al Credit Suisse en caso de que fuere necesario. De la crisis económica de Rusia no habla nadie. Y es una crisis pavorosa. La situación económica de Rusia es cada vez más complicada. Caída del Producto Interno Bruto. Tienen que subir las tasas de interés de manera descomunal. El desempleo en Rusia es enorme. La situación económica de Rusia es muy delicada. Por cuenta, principalmente, si se quiere, de las sanciones que le impusieron desde Europa y desde los Estados Unidos a Rusia por su invasión a Ucrania. Enorme masa de algas viaja hacia la Florida. Hay preocupación, llegaría a las costas de la Florida una masa de algas que tendría una extensión gigantesca. Muy superior el Mar de los Salgasos. Recuérdenlo ustedes.